Un auto que llegó a Valparaíso traía esta tremenda sorpresa. Una iguana de cerca de un metro de largo venía de polizón y aferrada al vehículo que estaba llegando como importación. Todo indica que es parte de una red de venta ilegal de mascotas exóticas. Sencillamente como para no creerlo, si hasta los trabajadores del puerto de Valparaíso estaban asombrados con esta iguana, un verdadero polizón misterioso que apareció bajo las ruedas de un vehículo que era descargado de un buque que traía cerca de mil automóviles. Uno de los portuarios se dio cuenta que algo colgaba de una rueda. Era la cola de esta iguana verde que medía más de un metro y diez centímetros, oculta entre los ejes del vehículo y tremendamente asustada. El grupo de trabajadores estuvo casi veinte minutos luchando para poder sacar a la iguana con guantes y paños para no causarle heridas. Hasta que lo lograron, aplausos y hasta intención de quedarse con ella. Sin embargo, primó la cordura y la entregaron al SAC. Un amortiguador de un vehículo venía. Y todos pensaban que era una culebra, pero empezamos entre todos los compañeros a sacarla y la sacamos, medía un pedazo y la cola más o menos como de un metro. Y la cola llegaba hasta aquí más o menos. Y entre todos los compañeros levantamos el auto y uno metió las manos con un guante y la sacó. No es muy frecuente que en buques que están recalando a puertos chileno pueda ingresar algún animal exótico. Estos son animales que no atacan, no agreden su nervívoro, pero sí, todo animal que ingresa al país puede ser portador de algún tipo de enfermedades para nuestra propia fauna silvestre. Pero ¿de dónde provenía este singular polizón? El buque de bandera coreana zarpó desde México, subiendo los vehículos y haciendo una pequeña escala en Ecuador. Allí se cree se pudo esconder en el automóvil o sencillamente alguien la hizo subir. Estuvo casi 25 días sin agua y comida y pese a todo fue hallada en excelentes condiciones. En la escala que hizo, seguramente ahí, yo creo que fue subida. Fue subida por alguien, ya sea que la tenía como mascota, un tripulante que la tenía como mascota, cosa que es raro porque le hubiese reclamado en el momento. O lo otro que a mí me hace sospechar es que puede haber tráfico, hay mucho tráfico de animales exóticos. En el mercado negro se pueden encontrar hasta por 400 mil pesos. Intentamos despejar dudas con el SAC, pero fue imposible. Tal vez porque el protocolo indica que cuando se encuentra una especie exótica, las faenas del puerto deben paralizar por completo e inspeccionar el buque. Hecho que no ocurrió cuando encontraron a la iguana. Hay personas que no están fiscalizando bien la carga que llega. Siempre está en bicho, pero el SAC no lo revisa. La iguana se encuentra en cuarentena, seguramente sin siquiera imaginar el revuelo que causó. Mal que mal, ella tuvo su travesía de verano. Mal que mal, ella tuvo su travesía de verano. Mal que mal, ella tuvo su travesía de verano. Gracias.